Mac Mueble lanza Expo Móvil modelos 2014. Una de las socias, la señora Flora Rodríguez, da a conocer que 21 años están en el mercado nacional. Que se estrena en Centinelas y Relevo, los modelos 2014 luego ingresan a nivel del país. Que existe distintas líneas, por otro lado también manifiesta cómo se trabajan los diseños cada año. La garantía va desde 10 años a 20 años. Nosotros estamos fabricando ya 21 años, muebles, hacemos en todo tipo, hacemos acabados de construcción. También estamos ahora aquí por las festividades de Guaquillas, inaugurando los modelos 2014. Como usted podrá ver, tenemos varios diseños, todos están siendo estrenados aquí en esta ciudad para luego hacerles expansivos a nivel nacional. ¿Es decir, en Guaquillas tiene la suerte? Tener lo mejor de lo mejor de Cuenca, sí, así está. ¿Necamente Cuenca no está aquí? Claro, Cuenca, Cuenca, pues. Bien hechitos, esto es nuestro sello de garantía. Bueno, es línea de primera. Sí, aquí tenemos nosotros muebles en todos los valores, desde luego. La variedad en precio no es porque el mueble sea económico, sino más bien porque son en diferentes tamaños. Muebles pequeños tenemos en línea económica, tenemos la línea contemporánea, que es una línea accesible para todo público. Y tenemos la línea clásica, que es un poquito más costosa, pero son ya para casas más grandes. Mira, nosotros tenemos, todos los agostos, hacemos, terminamos los diseños del resto del año. Cuando tenemos ya prototipiado, plantillado los muebles, sale ya el producto a su elaboración. Sí, nosotros tenemos un año sacando diseños, para cambiar de diseños, sacando los diseños nuevos para las nuevas temporadas. Esto es un trabajo bastante minucioso, todo es con materia prima de alta calidad. Hacemos primero prototipos, nosotros hacemos en madera de seique, en cedro, hacemos en tableros robilizados, ocupando siempre las maderas de la más alta calidad. Nuestra garantía es de 10 años en algunos muebles, 20 años en los muebles clásicos. Por otro lado, manifiesta que el clima no incide en el deterioro de los muebles, que estarán hasta el 3 de octubre, y que usted puede diferir con tarjeta de crédito para realizar sus compras. Sí, eso es el tiempo de durabilidad que tiene nuestro mueble. A nivel nacional, bueno, sabe que es ya cuestión de cuidado de tapiz. Y hay personas que lo limpian, le mantienen bien los tapices, eso dura para toda la vida, pues. Pero hay personas que, póngase, le descuidan los muebles, entonces no les dan la limpieza adecuada, es más por eso tiende a mancharse, se ensucia, pero eso ya es dentro del hogar, pues no. ¿Tapicería, no? Sí, dentro del hogar, la limpieza que tiene que tener su ama de casa, pues. Bueno, ¿usted sabe que no? Porque, o sea, las maderas utilizadas en las estructuras de los muebles son para todo clima, son para clima húmedo, cálido, frío, tiene la misma durabilidad, no dura menos, ni dura más, más bien. Usted sabe que lo que es un árbol, un árbol es para toda la vida. A toda la provincia del Oro les invitamos a que vengan a mirar nuestros diseños exclusivos de la tendencia 2014 ya, siendo estrenado aquí en la ciudad de Guaquillas, para que admire, que nos visiten. Vamos a estar hasta el día 3 de octubre acá en esta ciudad. Sí, siempre estamos pensando en el bienestar de los hogares ecuatorianos. De esta manera, Magmueble hace un homenaje a la Centenera Sur en sus 33 años de fundación. De la sede de la Cooperativa 11 de Noviembre, Mauro López, TVA.